Producción de musicales RP, Rubén Ponte, presentando a su artista exclusiva Ella es Dalí Aguamán, la encantadora del sur, Turico Culpa, Progreso, Curahuasia, Bancaya, Purima Llorando está mi corazón, sufriendo por un ingrato Que un día dejó de quererme, que un día dejó de amarme Y se alejó sin verme motivo, su bandida vale más que mi amor Nunca pensó que podía llorar, nunca pensó que podía reír Quiero vivir sin tus recuerdos, ni arrancarte desde mi alma Quiero olvidar que te he quedado, si al corazón que me duele más Quiero vivir sin tus recuerdos, ni arrancarte desde mi alma Quiero olvidar que te he querido, si al corazón que me duele más ¡Ya no maturas la lila! ¡Esto se llama mor! ¡Ahora! Así, 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 así Talía, talía, talía Sigan tanto Expresando tus emociones Vagando paso mi vida Buscando un nuevo consuelo Que me ayuden a calmar mi dolor Que me ayuden a calmar mi dolor En breve veo tu imagen O al agua lloro por su amor Enloquecida late mi corazón Enloquecida late mi corazón Quiero vivir sin tus recuerdos Y arrancarme desde mi alma Quiero olvidar que te he querido Hacia el corazón que me duele más Quiero vivir sin tus recuerdos Ni arrancarme desde mi alma Quiero olvidar que te he querido Ese corazón que me duele ¡Nos vamos al norte, centro, sur! Al fin, al fin, ¿qué vas a hacer? Necesito destino Trabajar, cantando, bailando, bailando, se alegro yo Para que te he querido su corazón Al fin, al fin, ¿qué vas a hacer? Necesito destino Trabajar, cantando, bailando, se alegro yo Para que te he querido su corazón Talía, 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 sigue cantando Sigue cantando, sigue cantando Nos vamos a Huanca de Mica Con Edmundo, Juliaga, Vaya Pausto Silvio ¡Huanca de Mica Pulito Guaripapa! ¡Bichos! ¡Talla caja! ¡Muéperde, muéperde, 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 muéperde! ¡Aspilda! ¡Ajá! ¿Cómo me veo? ¡Ja, ja, ja! ¡Y aquí se baila bien, ja, ja! ¡Tú se esto sube! ¡Muyurizka, muyuruzma! ¡Chulak, chulak, chulak! ¡Siga, siga, 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 siga! ¡Siga, siga, 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 siga!